Hola, muy buen día, Pueblo y Jesús. ¿Le tienes miedo a los tiburones? Pues hoy nadaremos con ellos, ¿me acompaña? La aventura empieza desde el ferry que nos llevará a Isla Mujeres, Quintana Roo. En el viaje pude apreciar los primeros rayos del sol con los que amanece México. Las playas de Isla Mujeres son consideradas entre las más hermosas del mundo. En playa tiburón pude nadar entre los escuelos de especie gato. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Lo vas a agarrar? ¿Te da miedo? Sí. Decimos tiburones gatos, son caribeños. Hay lugares donde se les dice tiburones enfermeras, tiburones de arrecife, tiburones dormilonas y tiburones areneros. Aquí les decimos gatos porque tienen dos sensores, estos se basan en las vibraciones que emiten el agua. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo sabes si son mucho hembra? Bueno, estas especies no podemos decirte la edad porque cada seis meses tenemos que liberarlos. Estos los curamos de las redes de los pescadores, nos los dejan trabajar para que la gente vea que son inofensivos y posteriormente hay que liberarlos. Esa es la aleta dorsal. Esta especie la tienen más atrás. Mi abuelita me ayudó a cargarla. Señora Mar, ¿por qué los tiburones no son una especie agresiva y por qué no atacan? Bueno, generalmente los tiburones son inofensivos por naturaleza. ¿Qué hace que ataquen? Primera, porque invadimos su hábitat natural o segunda opción porque se confunden con su comida. Ellos no saben que nosotros somos humanos, para ellos cualquier movimiento es sinónimo de comida. Muchísimas gracias por este milaven. ¿Por nada? ¿Para servirte? Sí. ¡Qué bonita la península de Yucatán! Reporto para ven y buenas, mira Belásquez, hasta pronto.